Una medalla de oro y dos de plata obtenidas en los recientes Juegos Suramericanos Santiago 2014 consagraron a Gerson y Canelón como uno de los ciclistas élite a nivel mundial. Su transitar en el mundo pedalístico lo ubica entre los mejores de la nación. Bueno, sí, contento de haber obtenido estos triunfos en los suramericanos. Bueno, lamentablemente perdimos una medalla de oro por los jueces de esta oportunidad que tuvieron los Juegos Centroamericanos, de los suramericanos. Bueno, pero contento con los resultados que tuvimos en la pista, en la realidad obteniendo dos medallas de oro, el equipo de velocidad masculino ganando una medalla de oro, por mi parte dos medallas de patas también, los corredores del área larga de la persecución, medalla de bronce y el corredor de Myson también medalla de bronce y en la ruta que agarramos una plata con Jennifer César. A pesar de los buenos logros, el criollo de 25 años de edad ya pasó la página de los resultados en Chile y ahora se enfoca en su próxima meta, el ciclo olímpico. Bueno, ahorita estamos entrenando ya para lo que se viene el ciclo olímpico real del ciclismo, que son estos dos últimos años, que son Copas del Mundo, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, que son puntuables para las Olimpiadas y ya tenemos ya el objetivo visto, que es el mundial del año que viene. Canelón no pierde el norte de sus sueños y sigue enfocado en mejorar cada vez más. Estar entre los mejores cinco a nivel mundial es su meta a corto plazo. Hemos venido trabajando y el ciclismo ya no es visto como un deporte más. Ya estamos en el tope ya de la élite mundial. Yo estuve el año pasado en los podios olímpicos, en los podios de Copas del Mundo, clasificado a los Juegos Centroamericanos, Juegos Suramericanos. Ya estamos buscando ya estar entre los mejores cinco del mundo en los campeonatos mundiales. Gerson y Canelón estuvo presente en el mix de ciclismo realizado en el estado de Aragua, compartiendo con los atletas que exhibieron su talento esta semana. El próximo martes, él, junto a la delegación completa de criollos que estuvieron en los suramericanos, Santiago 2014, recibirán una condecoración por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Juan Carlos Villamizar, Noticias Aragua.